Detalladas todas las pesquisas de su investigación, desde que empecé hasta ayer mismo. También vienen las investigaciones que ha hecho Pedrera. Todo esto está muy bien y veo que ha trabajado mucho, pero ¿por qué me lo enseña ahora? Bueno, es sencillo. Si quiere seguir con todo esto, le va a venir muy bien al detective que contrate. Entiendo, pero es que yo no quiero contratar a ningún detective, estoy muy contento con usted. Y sé que su tarea no es fácil. Ya, pero no va a ser posible, don Víctor. Hoy he cerrado mi despacho. ¿Le obligan las presiones del Marqués? Sí. Las presiones del Marqués me obligan a tomar una decisión que va a marcar el resto de mi vida. Bonilla, esto me suena a rendición. No, no es una rendición. Es una huida. Me marcho a Suiza con mi hijo y Asunción. Ella ha venido a apoyarme en todo esto. Asunción es la viuda de su ex socio. Él no sabía que estuviera por aquí. Ni yo tampoco. Vino ayer por sorpresa y... Hoy mismo he decidido que me marcho con mi hijo. Bonilla, está arriesgando mucho con esa huida. No, no estoy arriesgando nada. Legalmente es mi hijo, ¿no? Puedo viajar con él a donde me dé la gana. En ese caso, perdóneme por mi primera impresión, usted no se ha rendido. Sencillamente ha decidido luchar con otras armas. Ya sabe que el Marqués iba a jugar sucio. No me queda otro remedio. Estoy seguro que el cambio le va a venir bien. Y más si cuenta con el apoyo de Asunción. La verdad que Asunción, su marido y yo formamos un gran equipo. Por desgracia, los dos han sufrido grandes pérdidas. Estará muy bien que puedan ayudarse mutuamente. Yo creo que el estar con ella va a hacer más fácil mi vida. Además, Suiza es un buen lugar para empezar de cero. Su hijo allí va a tener más oportunidades que aquí en España, ya lo era. Bueno, yo lo único que quiero es que mi hijo crezca en libertad. Y conmigo. Se lo prometí a su madre. Y las promesas cuesten lo que cuesten, hay que cumplirlas. Ya sabe que yo pongo mucho empeño en eso. Y usted lo va a conseguir también. Miren, si su hijo sigue vivo, le va a acabar encontrando tarde o temprano. La verdad que ahora sin usted lo veo más difícil. Pero bueno, no quiero presionarle. Usted tiene su destino y tiene que seguirlo. Lo único que me queda es desearle toda la suerte del mundo y mucho éxito. Gracias. Me marcho. Sabe una cosa. Voy a echar mucho de menos todo esto. Este barrio ha marcado mi vida. Y este café también, porque aunque haya abierto hace poco tiempo, lo voy a recordar siempre. Se lo agradezco de verdad, pero allí en Suiza seguro que encuentra locales más interesantes que este. Los locales interesantes no los hacen las cosas, sino las personas. Si se acuerda de nosotros, escriba o llame por teléfono. Lo haré. Muchas gracias. Mucha suerte, María. Adiós. Dígame. Buenas noches, soldado. ¿Alguna novedad? De acuerdo. Lo tendré preparado. Gracias. 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 Gracias.